¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos el honor de presidir por quinta oportunidad una elección de Reina de Piñas, son momentos de reflexión también. Cuando tenemos el honor de dirigir desde la alcaldía de presidir este gobierno municipal durante estos cuatro años, tres meses, son motivos también de reflexión. Y este evento, el evento Reina de Piñas, por sobre todas las cosas, es una institución que la recibimos porque lleva muchos años en los cuales se ha resaltado la belleza de la mujer piñaciense. Pero nosotros hemos querido ir un paso más allá, acorde a la vigencia de un nuevo orden político, de una nueva constitución. Por eso es que cuando reflexionamos, entendemos que el valor de la mujer, por encima de todo, está por ser el eje, el núcleo y el centro de la familia. Y está también, por el hecho de ser reconocida la equidad de género, ahora. Y nos retrotraemos, y nos vienen a la mente personalidades como Matilde Hidalgo de Procel, o como Soy la Ugarte de Landívar, que reclamaron de pie por la equidad de género hace un siglo, aproximadamente. Y se pusieron en la cola para exigir el derecho a ejercer el voto y también ser partícipes de las decisiones que los pueblos mayoritarios y libremente toman. De tal forma que, aparte de la belleza, la espiritualidad, el evento Reina de Piñas para nosotros significa el homenaje más auténtico y sincero a la mujer de Piñas. A la mujer como el ser que engloba los valores universales del amor, de la fe, de la esperanza, de lo colectivo, porque es generadora de vida. Por lo tanto, reciban ustedes nuestra gratitud, reciban ustedes nuestra felicitación, reciban ustedes nuestro homenaje sencillo, pero auténtico, pero verdadero. Y nos sentimos muy contentos de que en este quinto año haya cinco bellas representantes de diferentes sectores de la colectividad piñasciense. Y estén seguras que todo el esfuerzo, la dedicación, que desde la coordinación de nuestra compañera y amiga vicealcaldesa, la ingeniera Teresita Fejoy, el talento de todos, de todo el equipo que está atrás de que este evento esté a la altura de lo que se merecen ustedes, de lo que se merecen los piñascienses, tengan la seguridad de que así será, y de que el sábado será la fiesta de la unidad, de la confraternidad y el homenaje a la mujer de Piñas. Mi mensaje de saludo y bienvenida y de agradecimiento profundo a todos ustedes, a las señoritas candidatas, a sus padres y madres de familia, a los cronistas gráficos, a las distinguidas autoridades, a los señores representantes de las instituciones de nuestro cantón, que participan con sus bellas reinas en este evento galante, a los compañeros concejales que están presentes en cada una de las mesas, dándole importancia de vida a nuestras queridas candidatas, a los señores representantes de los distintos medios de comunicación, por estar aquí junto a nosotros compartiendo este cóctel, organizado por el Gobierno Municipal de Piñas. Mis infinitas gracias a su presencia en este importante acto, en el cual rendimos homenaje a la belleza, rendimos homenaje al talento, rendimos homenaje a la espiritualidad de nuestras mujeres, de esta bella horquilla de los Andes, tierra que se levanta día a día con orgullo, con mojanza, con lucha, con fe y esperanza, al celebrar 73 años de vida, 73 años de historia, y sobre todo de orgullo de haber institucionalizado un evento tan esperado por todos, como es la elección de la Reina de Piñas. Evento que para nosotros significa admiración, consideración y respeto hacia nuestras hermosas mujeres. Este acto quedará grabado en la memoria de todos, y en mi condición de vicealcantesa, coordinadora del evento, les expreso que nosotros, como institución municipal y como representantes de la comunidad, nos sentimos gratamente satisfechos por la presencia de todos y todas ustedes. Mi nombre es Kendra Ballenera María Guitelaz, y tengo el honor de representar a la Liga Deportivo Universitario de PIN. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Guadalupe Áñez Corromero, y orgullosamente represento al Club Social, Cultural y Deportivo Huiricuna. Muchas gracias. Un aplauso. Es un privilegio para mí ser candidata a Reina de este noble cantón, representando al sector norte de mi ciudad. Soy Carla Estefanía Aguilar Granda, cuento con 17 años de edad. Muchas gracias. Le saluda a Jimena Estefanía Machuca Sánchez. Tengo 17 años de edad, y orgullosamente represento al Colegio de Bachillerato Lio Vigito Lóez Lóez. Gracias. Les saluda a Jimena Estefanía Guajal Armijos. Tengo 15 años, y tengo el gran honor de ser la representante del Sindicato de Chaferes Profesionales de Piñas. Gracias. Gracias. Y que una de ellas será nuestra soberanía para todos ustedes, hermosas candidatas, que hoy día apuyan a nuestras candidatas. Invitamos a un artista destacado. ¡Gracias! 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 De todos los que me dicen. Se ha cumplido con éxito esta reunión fraternal entre todas las señoritas candidatas, la Reina de Pines. Con oportunidad el cóctel ofrecido por el Gobierno Autónomo, descentralizado municipal, dirigido por nuestro querido alcalde, el Ingeniero José de Pueblo. Hemos compartido con gran satisfacción la soltura y la fluidez de la expresión armoniosa de las señoritas candidatas. Creemos que todas tienen cualidades para alcanzar la corona y representar a esta linda comunidad de la Orquídea de los Andes, que está por cumplir sus 73 años de cartonización. Como Reina de Piñas, agradezco al señor alcalde y a todos quienes hacen el Gobierno Municipal, a la señora vicealcaldesa, coordinadora del evento, a las bellas participantes y a todos los representantes de los medios de comunicación, así como a sus familiares y amigos por estar presentes. Permítanme que por la unidad solidaria de todos y por el éxito de estas jornadas, os invito a brindar esta copa. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!